La nueva película de La Sirenita llega marcada por la polémica. La elección de una actriz negra como protagonista ha enfadado a algunos fans de la película original. Pero esto no es un fenómeno aislado. Críticas similares se han venido realizando en los últimos años por el cambio de etnia en algunos personajes tanto ficticios como históricos. El último ejemplo de esto lo tenemos con el documental sobre Cleopatra llevado a cabo por Netflix, que ha sido duramente criticado hasta por el propio gobierno de Egipto, por elegir a una actriz negra para representar a una mujer de ascendencia griega. ¿Pero por qué molesta tanto este blockwashing? ¿Tienen motivos o detractores para quejarse? ¿O por el contrario es una muestra de racismo? Soy experto en igualdad y te lo explico. En mis vídeos me gusta ser claro y directo, así que empezando por el final ya os aclaro que no, que el rechazo generalizado a La Sirenita de Halle Bailey no es una cuestión de racismo. La gente no tiene problemas con que haya protagonistas de otras genias en la gran y en la pequeña pantalla. Si este fuera el caso, escucharíamos quejas similares en cada película protagonizada por alguna minoría. Y no pasa. Hay muchos actores negros y asiáticos con una gran capacidad de atraer al público a las salas de cine. Will Smith, Jackie Chan, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, Eddie Murphy... Todos ellos han protagonizado o al menos han formado parte del elenco de algunas de las películas y sagas más taquilleras. Y nadie se queja de eso. De hecho, durante los 90 y principios del 2000 hubo un auténtico boom en la televisión de comedias de situación protagonizadas por afroamericanos. Y había muchísima más representación negra en la tele de entonces que en la de ahora. Y a nadie le molestaba. Entonces, ¿por qué con La Sirenita sí? ¿Será porque han cambiado la etnia de un personaje de un cuento clásico? En realidad tampoco es por esto. A ver, puede que haya quien le moleste, pero cambiar la etnia de un personaje a priori no es un problema. No hubo muchas quejas con New Furia cuando pasó a interpretarlo Samuel L. Jackson. Ni tampoco con que Will Smith interpretase a Robert Neville en su leyenda. Pese a que en las películas anteriores y en el libro original es descrito como un hombre blanco. ¿Habrá suficiente con un frasco? Es sangre anglosajona 100%, nena. Es verdad que hay quien considera que las adaptaciones de una obra han de ceñirse lo más posible al material original. Pero también estamos acostumbrados a que se hagan versiones distintas que buscan ajustarse a un público o a una época determinada. Un buen ejemplo de esto sería la serie de Sherlock, que traslada al famoso personaje de Conan Doyle a la época actual. O algunas versiones de cuentos actualizadas buscando atraer a un público juvenil en lugar de a niños. Al fin y al cabo, toda la artística trata de transmitir una idea a un público. Y necesita hacerlo en el lenguaje de ese público si quiere que el mensaje cale y sea atrayente. Esto es lo que hizo en los 70 el movimiento cultural conocido como el Black Explotation. Películas llevadas a cabo por la comunidad negra de Estados Unidos que trataban de reivindicar su cultura en los años 70, cuando al fin empezaban a tener cierto reconocimiento. Y adaptaban todo tipo de historias a su cultura y su música, con actores y directores negros. Hasta hicieron una versión de Drácula convertida en un príncipe africano que volvía a la vida en el siglo XX y la liaba en Los Ángeles. La película, por cierto, fue todo un éxito. Es más, ¿sabíais que incluso se llegó a hacer una versión de El Mago de Oz en la que casi todos los actores eran negros? Fue un musical con Diana Roja siendo de Dorothy y con Michael Jackson de Espantapájaros. Como veis, adaptaron la obra a la cultura afroamericana, dándole un aspecto urbano al mundo de Oz. No creo que a nadie le moleste que este tipo de obras existan. Y una versión de La Sirenita con todos los protagonistas negros, llenas de canciones de hip-hop y R&B, y a lo mejor ambientada en el blueprint actual, pues podría estar divertida, ¿por qué no? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está, por un lado, en que esta no es una nueva versión del cuento de Hans Christensen. Esta es La Sirenita de Disney, y muchos han visto sus películas, sus series, han tenido sus muñecas... En definitiva, en cuentas, es un personaje muy querido por el público, y cuando nos cambian algo a lo que le tenemos aprecio y que ya tenemos interiorizado, sí nos molesta. Nos sentimos traicionados y nos produce disonancia cognitiva. Hay un conflicto entre aquello que ya damos por hecho y la realidad que nos encontramos delante, y esto nos pone de mal humor. Y da igual lo que diga Disney, para muchos La Sirenita siempre será esta, y lamentablemente nunca verán a Halle Bailey como La Sirenita, sino como La Sirenita Negra. Igual que si a la NBC se le ocurriese hacer una versión del Príncipe de Bel Air con un blanco de protagonista, nunca sería el Príncipe de Bel Air, sino la versión blanca del Príncipe de Bel Air, y nos daría el mismo cringeo posiblemente más. A esto se le une un segundo problema, y es la sensación de que ese cambio no se produce de manera espontánea, sino por un claro interés de cumplir con una determinada agenda política. La idea de que hay que visibilizar a las minorías, y por supuesto a través de arquetipos positivos en los que se puedan sentir identificados, de tal manera que interpretarán a los personajes más bondadosos y con mejores valores. También a personajes sabios e impuestos de poder, mientras que la maldad estará representada por el hombre blanco heterosexual. Esta es, por ejemplo, una escena del documental, bajo muchas comillas, que ha hecho Netflix sobre Cleopatra. ¿Adivináis quién es el malo de la historia? ¿Pueden las minorías interpretar a personajes malvados? Sí, pero solo si es el villano principal. En cambio, si es un malo secundario, tendrá su arco de redención. No era una persona malvada, sino que actuaba así porque las circunstancias la obligaron a ello. En fin, son detalles que a base de repetirse, afectan negativamente a las películas. Hacen que las obras pierdan interés porque se tornan previsibles e impostadas. Si a esto le unes que sabes que esa agenda política es solo una cuestión de marketing y no se debe a una preocupación real por dichas minorías, pues te fastidia el doble. La prueba de esto lo tenemos en que esa agenda parece olvidarse cuando tratan de vender su producto en Oriente. Solo hay que ver los carteles con los que Disney promociona las películas en China, tapando el rostro de Pantera Negra para que no se sepa que es negro o encogiendo al personaje de Finn en el póster del Despertar de la Fuerza. Ahora bien, una vez que tenemos claro que el motivo de la crítica no es el racismo, lo que debemos preguntarnos es si la forma en la que dicha crítica se ha llevado a cabo es legítima. A mi parecer sí que ha habido una auténtica campaña de odio hacia la protagonista. Se la ha insultado, se ha hecho burla de ella, se ha modificado y falseado fotogramas buscando afearla. Y sí, a veces incluso se ha caído en el racismo cuando se la ha atacado por su origen étnico, lo cual no me parece en absoluto justificado. Y se ha creado una auténtica guerra campal en las redes a favor y en contra de la peli. El tema se ha politizado tanto que ya no importa la calidad de la película o cómo está hecha. Hay gente que la apoya porque concuerda con la agenda WOC y gente que la ataca por lo contrario. Basta con ver las puntuaciones totalmente irreales que ofrece la web IMBD, donde los usuarios han votado mayoritariamente con un 1 o un 10, y se toman el fracaso o el éxito de la peli como una victoria ideológica. En cuanto a mi opinión sobre La Sirenita, he de decir que a muchos les va a sorprender, pero a mí no me parece que la elección de Halle Bailey como Sirenita sea mala. Es más, diría que ella es con diferencia lo mejor de la película. Y puedo entender, como ya he dicho, que a muchos les haya chocado una Sirenita sin rasgos caucásicos. Pero cuando yo vi la película original con 8 años, que no la he vuelto a ver, lo que me enamoró del personaje fue el sentimiento de inocencia, de juventud y de pureza que transmitía. Y esta Sirenita me transmite exactamente lo mismo. La chica es guapísima y queda genial en el papel. Me la creí. Cosa que de otros personajes, como por ejemplo el príncipe o la reina, pues no puedo decir lo mismo. En cuanto a la película como tal, sin hacer muchos spoilers, aunque sea la misma historia que vimos hace 30 años, puedo decir que está mal dirigida. Básicamente se limitan a copiar la peli de dibujos animados. Y hasta eso lo han hecho mal. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la famosa escena de la Sirenita alzándose mientras rompen las olas, al tiempo que termina una canción que empieza a cantar mientras está tumbada junto al príncipe. En el live action meten una melodía dramática cuando llegan los soldados a socorrerlo, que te saca totalmente la canción de la cabeza. Y luego cuando la retomas sobre la roca, queda totalmente fuera de lugar. Aparte que el plano comienza con la Sirenita haciendo unos movimientos extraños como retando en plan Gollum, que convierte en una escena que tendría que ser muy emotiva en una bizarrada. En cuanto al contenido woke, pues el que tiene más que nocivo es absurdo. Por ejemplo, han cambiado la letra de la canción de Úrsula. Han quitado la parte de la que da a entender que siendo mujer irás más atractiva si te quedas callada, porque según dicen eso es machista. Los hombres no te buscan si les hablas, no creo que los quieras aburrir. Pues claro que es machista, es la canción de la villana. Estas frases te las ponen en boca de Úrsula para que entiendas que Úrsula es mala, no para que la tomes como modelo a seguir. Yo, que repito, vi la película siendo un crío, pude entender esto. ¿Cómo es posible que los productores de Disney no? También, como viene siendo habitual en Disney, han querido darle un toque multicultural a la peli. Lo que pasa es que carece totalmente de coherencia. Yo cuando vi en las imágenes del trailer a la madre de Eric, pensé que igual es que su padre, el rey, se hubiera casado nuevamente y ya sería su madrastra o algo así. Pero no. Resulta que Eric es adoptado, y ella es la legítima reina. Pero al mismo tiempo, el castillo en el que viven es europeo, y los atuendos de la gente también. Es decir, es una dinastía negra que tiene cultura europea y vive en una isla del Caribe colonial. O sea, no tiene ningún sentido. En fin, a pesar de todo, no es una película horrible, simplemente es mediocre. Hay números musicales bonitos, no todo es tan oscuro como da la impresión en el trailer. De hecho, hay escenas que son bastante coloridas y agradables de ver. Pero por lo general, no pasa de mediocre. Solo destaco a Halle Bailey, a la cual le desea un gran futuro cinematográfico. Y esta es mi opinión. Te invito a que dejes también la tuya en los comentarios. Yo por mi parte me despido. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete, apúntate a mi Patreon, y recuerda que yo me pongo la venda para que vosotros os la podéis quitar. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!